Hablando de Cory, mira como se llama el vato que se fue, tirador. O pistolero. ¡Lo conozco! ¡Ay, no mames! ¡Ay, güey! Me caía sola mucho. ¿Esa va por la que me gusta Johan Sommer? ¡No! Pero si tú no le gustas. Si tú no le gustas, ¿qué? Por eso. Por eso. No. ch